Hay algo dentro de mí y no lo puedo callar Te lo tengo que decir, Jesús está por venir Es tiempo de luchar, salir de la trinchera Es tiempo de anunciar, que nuestro Rey se acerca Él viene con poder Bendito y poderoso, pues Debemos de prepararnos Para defender nuestra fe Él viene con poder Bendito y poderoso, pues Debemos de prepararnos Para defender nuestra fe Ejército preparado Con un rosario en sus manos Es un arma letal Para vencer al mal Es tiempo de luchar Salir de la trinchera Es tiempo de anunciar Que nuestro Rey se acerca Porque, porque Él viene con poder Bendito y poderoso, pues Debemos de prepararnos Para defender nuestra fe Prepárate Él viene con poder Él viene con poder Bendito y poderoso, pues Él viene con poder Debemos de prepararnos Para defender nuestra fe Prepárate 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 Gracias.